Informo que el regidor priista en el cabildo de Soledad de Graciano Sánchez, Juan José Zavala, informó públicamente que se sumará al proyecto del candidato por el Partido Verde en la Alcaldía de Soledad, Juan Manuel Navarro, ya que le reconoce como alguien que tiene cercanía con la ciudadanía. El regidor de Soledad de Graciano Sánchez por el Partido Revolucionario Institucional, Juan José Zavala Pérez, informó que se estará sumando al proyecto del candidato del Partido Verde Ecologista de México a la Alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro, pues es una persona con mucha preparación y es alguien que conoce el municipio soledense. El militante del PRI reconoció que Juan Manuel Navarro es alguien cercano a la ciudadanía y que su proyecto para Soledad de Graciano Sánchez ayudará al crecimiento del municipio. La realidad y desde luego la importancia de que la persona que sigue al frente del municipio sea una persona que representa la comunidad, pero más que eso insisto, que conozca el municipio, que conozca de sus necesidades, porque pudiera representar la continuidad de la administración que está por concluir, pero si hubiera el caso que no conociera, no conociera la demanda, las necesidades que tienen los habitantes soledenses, y bueno, Juan Manuel Navarro los conoce, porque aparte de que los conoce, pues en su momento también padeció algo. Para antes de deciros, San Luis Potosí, Christopher Galván.